Los zopilotes, por aquí pues Atratus, son aves carroñeras absolutamente mexicanas. Cuando tienen las alas extendidas pueden llegar a medir metro y medio. Y en zonas urbanas no solo se alimentan de carroña, también se alimentan de basura. Mira, 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 en febrero de 1913 alguien cuenta que bandadas de zopilotes poblaron la Ciudad de México. Era el elemento simbólico de lo que iba a suceder poco después. ¡Suscríbete al canal! Francisco Madero, Pancho, el presidente, llamado por sus enemigos en aquella época había muchos, el enano del tapanco, el presidente pingüica, porque medía un metro cuarenta y ocho, parecía soportar estoicamente el vendaval que su revolución, una experiencia tercias a medias con suerte, había desatado. Espiritista, practicante y adicto a la comida vegetariana, convencido de que había mucha menos mala fe en el mundo de la que realmente y obviamente existía, había intentado conciliar con todos y así le había salido. Sus excompañeros maderistas, con Vázquez Gómez a la cabeza, se le habían revelado. Pascual Orozco, en Chihuahua, también. Zapata, exigiendo el cumplimiento del plan Dayala, estaba en armas en una guerra de guerrillas que parecía eterna. Madero había dejado a Pancho Villa en la cárcel a causa de un crimen que no había cometido y por más que se desempeñó en enviarle cartas contándole de conspiraciones, de espadones militares, no le hizo caso. Villa se había fugado y estaba desesperado en el exilio, enojado porque el chaparro no le había hecho caso a la frecuente advertencia que van a matar esos curros. ¿Y quiénes eran los curros que lo querían matar? De todas las conspiraciones en marcha, y eran varias, la más peligrosa para el régimen maderista surgido de la caída de la dictadura de Porfirio Díaz, se habían izado en La Habana. El hombre fuerte de esa conspiración era un general de artillería de 54 años, Manuel Mondragón, hijo de honorabilísima y virtuosa familia de Iztlahuaca, hijo también del colegio militar, y había crecido a la sombra de la dictadura porfiriana donde adquirió una enorme fama. Una foto de la época muestra un personaje muy flaco, con las cejas pobladas, bigote prusiano, orejas lupinas y todo ello cerrado por una media sonrisa que nunca parece abandonar. El plan inicial era dar un golpe militar en la Ciudad de México y sacar de la cárcel a los dos grandes figuras de la reacción, los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, los militares emblemáticos del viejo régimen, para que asumieran la dirección del movimiento. Eriko, ¿cómo estás? A mí Madero me gusta más que a Paco, pero yo creo que ese es un problema del síndrome de Estocolmo, insisto, porque el personaje, sabes que mientras escribí el libro me fui encariñando con él, pero una cosa es encariñarte y otra es ver el nivel del cúmulo continuo de errores, hacerle caso a los que no tienes que hacerle caso y no hacerle caso a la única gente de confianza que lo rodea. Es que es un tipo que quiere parar la revolución social, quiere parar la revolución social, está parado en el dique entre dos océanos, el violento océano de la revolución social y el no menos violento de la contrarrevolución, y el tipo está parado en medio y quiere pararlos. Sí, es un tipo valiente, echado para adelante y honesto dentro de la medida, pero simultáneamente no diriges una revolución desde la nada, y Madero es la nada. Es que no es un revolucionario, y ahí está la clave. La revolución mexicana es la única revolución que empieza a un tipo que no es revolucionario y que no cree en la revolución. Madero está plenamente convencido de lo que estaba diciendo, pero en buen sentido es una serpiente, encanta a la gente. Era un tipo que se paraba, hablaba y la gente le creía. Bernardo Reyes es un tipo que tiene sus méritos propios, es un personaje mayor de la historia de México, pero Félix Díaz es un pobre tipo que no tiene más mérito que apellidarse, que llamarse como se llama, es el sobrino del tío. De hecho lo llaman el sobrinísimo, porque ese es su mérito político, es el sobrino de Porfirio. Yo conozco a un bisnieto de Mondragón que no define de su bisabuelo. Su hija lo odiaba. Su hija lo odiaba. Sí, al que además sugiere que su padre trató de violarla. Su padre era un canalla, y además, bueno, un canalla corrupto. Lo increíble de toda esta historia es que es el golpe más cantado, más anunciado, más advertido, más señalado. Y la historia es como absurda, porque 20 momentos para pararlo. Los conspiradores originales ya en la Ciudad de México sumaron fuerzas claves, abogados, diputados y decenas de coroneles y mayores de la guarnición de la ciudad. Los enlaces con los dos encarcelados comenzaron a fluir. A partir del 5 de febrero, Gustavo Madero, el hermano incómodo del presidente, su ala izquierda, el azote de los reaccionarios, comenzó a visitar los cuarteles de la Ciudad de México. Gustavo es el personaje, ¿eh? Pues sí, pero era el que sabía, el que tenía sensibilidad social, y además un tipo honesto, carta cabal, destruido por las calumnias públicas, que lo acusaron de todo, y al final resultó todo falso. Gustavo es el primero que detecta por todos lados que el golpe viene. Lo llaman ojo parado, porque es tuerto. Ha perdido la visión desde la infancia en un accidente. Antes de la revolución, era un industrial, dirigía una papelera en Monterrey. Fue el cerebro financiero del madridismo armado, y no dudó en sacar la pistola más de una vez. Alrededor del 5 de febrero, Gustavo tiene claro que la conspiración no solo está en marcha, sino que está comprometido todo el ejército de la Ciudad de México, o una muy buena parte de él. Se entrevista con Francisco y le dice, tengo una lista con los nombres de 32 generales que están comprometidos con el golpe. Madero no le quiere hacer caso. Piensa que incluso si inicia acciones contra estos militares, lo que va a hacer va a ser provocarlos. Y se produce una conversación de la cual hay un testigo que la registra, en la que Gustavo le dice, nos van a matar. Y Madero le contesta muy en su tono, y además yo creo que con gran sinceridad, porque así era Francisco, le dice, bueno, pues si hay que morir, pues moriremos. Pero Gustavo dice, no, es que también me van a matar a mí. Y la conversación que dan, las relaciones entre los dos hermanos, que ya se habían venido tensando, quedan todavía más tensas. Gustavo de alguna manera no logra hacerle entender a Francisco que el golpe está en marcha y que puede detenerse si detienes a la cabeza de la conspiración. ¿A cómo el mango, señor? ¿Mango? Sí. No, dame un kilo de esto. A la una de la mañana, en el Colegio de Aspirantes en Tlalpan, también conocido como San Fernando, una de las dos escuelas militares que existen en la Ciudad de México, hasta las sombras tenían vida propia. La mayoría de los oficiales estaban en el complot para tirar al presidente y habían narcotizado al director de la escuela. Es una historia bien extraña. Es una historia un poco... Sí, porque nadie sabe que aquí empezó el golpe militar. Exacto. No se recuerde, claro, como ha ido al paso de los años cambiando y ha sido tantas cosas. El golpe empieza aquí, cuando los oficiales que están comprometidos con el golpe levantan a los estudiantes de la escuela de aspirantes. La escuela de aspirantes era la escuela que en aquella época formaba a los clases, cabos, sargentos, para el ejército, mientras que el colegio militar formaba a los suboficiales. Los estudiantes no saben en un primer momento qué está pasando. Simplemente los sacan de la cama a las cuatro de la mañana, desordenan ropa de combate, fusiles, bayoneta calada, sacan las ametralladoras, reducen al jefe de la escuela y el golpe empieza. Aquella noche la plana mayor del maderismo se repartía entre una función de lucha grecorromana y un banquete en el restaurante Silvay. Aquí estaban los diputados maderistas, la plana mayor del maderismo. Y Federico González Garza junto con Gustavo eran los de mayor poder real. Federico controlaba el gobierno del Distrito Federal, la policía, la gendarmería del distrito y él es el primero que se mueve. El primero que se da cuenta es Gustavo, como dice Paco. Así como no soy maderista de Pancho, soy maderista de Gustavo. Pero Gustavo no dirige la revolución, la dirige Pancho. Pues sí, pero era el que sabía. Y es un personajazo. Gustavo Madero. Gustavo dejó el banquete cuando pasó a buscar al jefe de la policía y en un par de automóviles con amigos de confianza se movilizó hacia Tacubay. Al llegar observaron que en las puertas del cuartel había un gran movimiento de automóviles con civiles que entraban y salían. Se produjo un tiroteo y Gustavo y sus compañeros salieron huyendo. Para Gustavo Madero no había ninguna duda, el golpe estaba en marcha. Han pasado la noche el general Mondragón, el general Velázquez y el general Ruiz. Y a las cuatro de la mañana cuando se inicie el alzamiento del otro lado de la ciudad en el cuartel de aspirantes aquí sonará la diana. Los generales reúnen a la tropa a la que le ordenan ir preparada para el combate y se producen las arengas en este patio. Dos regimientos de artillería se concentran aquí y 200 dragones de caballería. Les toma mucho tiempo organizarse, hay un gran caos, pero conforme empieza a amanecer desde aquí sale la columna con los armones de artillería y se dirigen hacia los dos cárceles donde piensan liberar a Bernardo Reyes y a Félix Díaz. hasta ahora el golpe está dando resultados absolutos, no hay guarnición que no se haya plegado. Al final diciendo que van a salvar a la patria unos 900 hombres forman la primera columna que sale de aquí. Los alzados tienen un primer golpe de suerte. La vanguardia de los aspirantes llega a Palacio Nacional y con la complicidad de algunos mandos que estaban en la conspiración desarman a la guardia. Gustavo Madero se ha pasado la noche tratando de descubrir la profundidad de la conspiración va a Palacio Nacional pero encuentra que la nueva guarnición solo obedece órdenes de los alzados. Es detenido y amenazado de un inmediato fusilamiento. Todo parece estar resultando extremadamente fácil para los golpistas. Todo se va a jugar en Palacio. En un país donde los contenidos simbólicos son fundamentales el dominio del Palacio Nacional es la clave. Pero se produce una situación sorprendentemente favorable para Madero que es que el jefe de la plaza un viejo militar porfiriano conservador de repente le entra el ataque de honor nacional toma un taxi en su casa está enfermo de gota y llega con una pistolita y un ayudante a Palacio. Cuando va a entrar se da cuenta de que no está la guarnición normal y entonces le da la vuelta a Palacio y llega un pequeño cuartel de zapadores que estaba en la parte de atrás. En ese momento da siete gritos despierta a los zapadores que estaban dormidos y arma una mini columna de cuarenta o cincuenta hombres rompen la parte de atrás del Palacio y entonces dominan a los aspirantes. Palacio Nacional está en manos de los leales. Frente a la prisión militar de Santiago Tlatelolco los sublividados reclaman airadamente la liberación del general Bernardo Reyes. No les cuesta mucho trabajo obtenerla. La guarnición de unos cien hombres se les pliega. Todavía no ha amanecido. Madero sabe que han tomado Palacio y que Reyes está libre y en la calle con una enorme columna de alzados rumbo a la prisión de Lecumberg a liberar a Félix Díaz sobrino de Porfirio. Cuando las primeras noticias de que venían a liberar a Félix Díaz llegan el director de la prisión intenta una tímida resistencia. Félix Díaz está afeitando muy tranquilo se toma su tiempo cuando la columna llega el director se echa para atrás y no se atreve a confrontar a cerca de tres mil alzados porque además se emplazan la artillería y entonces ante la visión de los cañones Félix Díaz sale paseando y aquí se abrazan los dos grandes caudillos de la reacción mexicana Félix Díaz y Bernardo Reyes ante la complacida mirada desde luego del general Mondragón. 9 de febrero muy temprano en la mañana Madero sabe que el golpe militar se va a jugar en Palacio Nacional en el centro simbólico y decide lanzarse ya tiene noticias de que el Palacio ha sido reconquistado pero tampoco sabe bien cuántos son los golpistas en dónde están entonces sale de Palacio le pide al director del colegio militar que le proporcione una escolta de cadetes de colegio militar Madero tenía fama de ser un orador emotivo muy fuerte les dice los del colegio aspirantes han cubierto de oprobio a la juventud de este país ustedes tienen la oportunidad de desquitarlo y los calienta de tal manera que si había habido una conspiración entre los oficiales ahí mismo se desmorona y de aquí va a iniciar la marcha bajando del castillo y por reforma hacia Palacio Nacional sin que los protagonistas lo sepan en esos momentos dos columnas de signo opuesto avanzan hacia el Zócalo fue una una comitiva enloquecida venía un centenar de la gente de verdad del gobierno Madero armados con pistolas y este grupo de cadetes más los eternos mirones que se iban juntando avanzó hacia la gloria hacia la muerte no estaba muy claro el Zócalo no es como era entonces la plancha central no existía las calles eran más anchas y lo que había en el centro era un jardincillo con un kiosco muy temprano pero la gente que iba a rezar a catedral de repente descubre frente a Palacio una línea de tiradores recostados y en este país los mirones son peligrosísimos inmediatamente se acercan a ver qué está pasando en esos momentos la columna de Reyes y Mondragón ya para ese instante saben que no controlan Palacio el general Ruiz está detenido en uno de los cuartos los aspirantes están detenidos y ven esa pequeña línea de tiradores esa ametralladora montada ante las puertas de Palacio y al general Lauro Villar enfrente entonces Reyes decide un típico desplante machista decide salir a caballo por delante se viene aproximando es una columna de 4 mil hombres traen artillería los podían haber despedazado a los 200 que están ahí escasos defendiendo Palacio y entonces se acercan hacia las puertas de Palacio Reyes de orden de avanzar la suerte es tachada dicen que dijo y puso su caballo al trote solo una parte de la columna lo sigue Manuel Mondragón y Félix Díaz se quedan en el acceso al Zócal con la inmensa mayoría de los alzados Reyes se acercó a la fila de tiradores que formaban la primera línea de defensa Villar salió al paso tres veces le da la orden de poner las armas cuando Reyes trata de envolverlo con el caballo Villar da la orden de fuego Reyes es de los primeros en caer muertos cegado por las ametralladoras el grupo se dispersa corren caballos hombres muertos tiros se están disparando a metros y lamentablemente en el fuego cruzado la mayor parte de los muertos serían civiles que estaban en el kiosco curiosamente la caída de Reyes cuyo cadáver es transportado al interior de Palacio provoca que la gente de la columna que dominaría con una mano del bolsillo a los defensores de Palacio la gente de la columna se desconcierte y se repliegue con lo cual Palacio Nacional queda en manos de los maderistas con la excepción de un pequeño grupo de aspirantes que se subirán a la torre de la catedral y que estarán actuando durante los dos siguientes días como francotiradores con ayuda de los curas Madero y su escolta se van acercando hacia el centro de la Ciudad de México cuando de repente un grupo de francotiradores lo tirotea Madero se refugia en uno de estos edificios donde estaba la fotografía de Aguerre y se arma un tiroteo en el que hay algunos heridos cuando espantan a los francotiradores Madero aparece en el balcón en esos momentos aparece un personaje que hasta ese instante había estado fuera de la historia que es el general Victoriano Huerta vestido de civil ha llegado en un carro particular estaba en esos momentos como general de retiro y aparece a la derecha de Madero en la foto como mostrando que él está en contra del golpe militar y que viera a ponerse al servicio y a disposición de Madero a pesar de que había tenido con Huerta serias fricciones en el pasado Madero lo adopta y ahí está en la foto el personaje que entró en escena Victoriano Huerta nació en 1844 en Colotlán Jalisco en 1900 participa en la liquidación de la revuelta de la insurrección Yaqui en 1903 en la represión de la guerra de castas en Yucataco ha servido en las dos grandes guerras sucias del fin de siglo mexicano haciendo méritos suficientes para ser nombrado subsecretario la jugada sale mal y luego por despecho se dedica a conspirar contra Porfirio Díaz sin mayor éxito sin embargo después de haber sido espectador de la revuelta maderista es el que escolta Porfirio Díaz a Veracruz es melómano aficionado al coñac y a decir malas palabras ni la trayectoria ni los retratos son generosos con el personaje que acaba de ser nombrado jefe militar de la Ciudad de México responsable de acabar con el golpe militar hay varias fotos del último tramo del viaje de Madero hacia Palacio Nacional un trayecto casi triunfal el presidente a caballo va saludando con la mano derecha en la que trae un medio bombín son fotos que muestran el caos que imperó en la marcha una pequeña multitud en la que se mezclan los cadetes del colegio militar los maderistas más fieles y como siempre al fin y al cabo esto es México una multitud de curiosos desarmados y excitados el presidente verá tendido sobre una mesa de una oficina al cadáver de Bernardo Reyes esto no debió suceder dirán que dijo los leales han sufrido 43 muertos y heridos las bajas de los alzados son difíciles de precisar al menos 80 heridos y cerca de 35 muertos en el combate Lauro Villar quedó herido esta baja va a ser fundamental sensible porque el hombre que ha demostrado que tenía los pantalones y la actitud frente a la legalidad correcta el jefe de la plaza de la ciudad de México va a tener que ser sustituido en un breve conciliablo se decide transferirle el mando a Victoriano Huerta como jefe militar de la plaza mucho cuidado Victoriano dirá el general Villar al entregarle el mando la designación no causa júbilo entre los maderistas más duros Huerta provoca muchas dudas pero en esos momentos la cosa no parece tan trascendente aparentemente el golpe ha fracasado vamos a la ciudadela que sería el centro de la segunda parte del conflicto durante 10 días ese maldito edificio se volvió el centro de esta ciudad y es maligno el edificio ya lo verán ahora muros gruesísimos con un poco de suerte vamos a verificar si se ven los impactos de bala donde dice reforma centro aquí ¿por qué los golpistas deciden venir en la ciudadela? en principio cuando se retiran del Zócalo cagados de miedo porque es verdaderamente increíble el comportamiento de los golpistas tenían 4 mil hombres y había 200 de guarnición en el Zócalo se retiran van buscando la estación del ferrocarril probablemente para salir hacia Veracruz pero alguien les dice que no hay trenes y entonces habían orquestado entre los muchos cuarteles que se tomaron en la ciudad de México el que se tomara en la ciudadela y entonces se retiran hasta la ciudadela que está a 1500 metros del Zócalo porque además ahí está el arsenal de la ciudad de México ve el tamaño de los muros es un edificio colonial con unos muros de este tamaño hoy la ciudadela es una biblioteca pública la segunda biblioteca en importancia y después de la biblioteca nacional se mantiene la solidez de los muros la estructura todo este frente 300 metros se llena de francotiradores y emplazan ametralladoras la hotkeys que usa el ejército se emplaza con doble pernera y al hombro de tal manera que tienen cubierto lo que les echen con fuego ametrallador el poder de fuego de este lugar es inmenso llega a haber aquí 4000 hombres 100 ametralladoras más de 25 cañones cajas y cajas de balas o buses ahora la pregunta es por qué durante 10 días no salen si están en mayoría militarmente son la fuerza más importante de la ciudad de México yo creo que hay dos razones una de ellas es no se atreven a confrontarse directamente con quien sabe que es lo que hay allá afuera y la segunda es terrible es quieren crear pánico con la población civil para estabilizar al gobierno de Madero a las 3 de la tarde el presidente Francisco Madero tomó una decisión inusitada comprendiendo que la ciudad de México estaría perdida si no sumaba fuerzas y que éstas estaban fuera de la capital salió hacia Cuernavaca donde estaba Felipe Ángeles con sus tropas era una empresa muy riesgosa y llena de peligros dado que grandes trechos de la ruta entre ambas ciudades estaban bajo control de los ataques frecuentes de topas zapatistas ¿por qué Ángeles? Ángeles era fundamental porque era el único militar al que Madero tenía una confianza personal Madero ha dejado atrás una ciudad en armas en la que sin embargo no se combate Huerta está en palacio Díaz y Mondragón en la Ciudadela sin intención de pasar la ofensiva arden también los restos de la prisión militar de Tlatelor la base radical del maderismo incendia los periódicos conservadores el 10 de febrero con el regreso a la ciudad del presidente y las tropas de Felipe Ángeles se celebró un consejo militar Victoriano Huerta propuso un plan para el ataque a la Ciudadela que consistía en el avance simultáneo de cuatro columnas el plan era muy poco imaginativo y bastante poco serio nadie en ese consejo de guerra sabe lo que tiene en frente intentar tomar este cuartel con estos muros y esta disposición con un terreno abierto en frente como Huerta intentó tomarlo es el delirio el delirio a las 10 de la mañana media hora después según otros testimonios se escuchó el primer cañonazo las cuatro columnas son frenadas después del fracaso de los ataques frontales se combate casa a casa en las azoteas rompiendo paredes y saltando por encima de los pretiles escondiéndose en los tendederos las primeras fotos de los atacantes muestran el desconcierto de la aproximación las dudas respecto a hasta dónde han adelantado sus defensas los alzados solo ocupan el edificio o han avanzado líneas pronto descubrirán que tienen multitud de posiciones en las calles aledañas dos veces Huerta lanzó cargas de caballería que venían por balderas cargas suicidas de tal manera que los cruzaron fue una de las masacres más absurdas de la escena trágica los rurales que fueron los cuerpos elegidos por Huerta para atacar de esa absurda manera fueron masacrados cargaron a sable estaban sometidos a una esplanada de 200 250 metros para que los masacraran sobre todo porque Felipe Ángeles cuando estaba bombardeando estaba bombardeando con balas de metralla y le dice a Huerta es inútil es inútil no tienen obuses mientras que desde la ciudadela se bombardean indiscriminadamente de ahí lo que muchos hayan pensado que Huerta desde el día 13, 14 ya estaba en el complot yo creo más bien que Huerta estaba intentando remar en Río Revuelto y ver que podía sacar el de esta historia las ametralladoras y la artillería de los alzados disparando al ras hacen estragos la confusión de civiles uniformes es terrible la calle queda tapizada de cadáveres de hombres y caballos Madero recibe el informe del fracaso de labios de Huerta y la inmensa lista de bajas no solo hay descontento por el desastre de las operaciones Madero le reclama al general en jefe que está dejando entrar víveres a la ciudadela Huerta al principio lo niega pero enfrentado a testigos que lo han visto termina diciendo que es una táctica para concentrar a los rebeldes y luego rematarlos la actitud de Huerta provoca muchas suspicacias entre los maderistas pero el presidente decide confirmarlo en el mando hay un patiecito de aquel lado que se entra por allá ¿verdad? sí ahí estaba la comandancia de Félix Díaz y de Mondragón la ciudadela nunca estuvo cerca de hecho la oligarquía de la ciudad de México vino aquí a traer canastas con pollos y champán la mitad de los días los defensores de la ciudadela estaban borrachos por los homenajes que les hacía a los oligarcas de la ciudad de México aquí tenía su comandancia Mondragón y Félix Díaz y analizaban ambos expertos en artillería donde tirar sus obuses lo que pasa es que un obús tirado sin un blanco militar solo afectaba a la población civil excepto el obús que pega en la puerta mariana del Palacio Nacional todo el resto de los obuses que se disparan aciertan en blancos civiles todos los huevos en una canasta bajo la mesa Huerta y los generales de la ciudadela están moviendo nuevas cartas en esta operación se encuentran un aliado fundamental el embajador norteamericano Henry Lane Wilson en la noche de 13 al 14 el embajador Wilson recibe la visita de un enviado al general Huerta quien le da los detalles de un plan que permitiría que Huerta y Félix Díaz se encontraran y cerraran filas eliminando a Madero Wilson debe haberse frotado las manos de júbilo una reunión de generales con Madero al absoluto margen otro personaje inolvidable de la escena es Henry Lane Wilson que es un canalla de Tom y London que odia a Madero porque se negó a Madero a darle un negocio cuando llega a México le manda a la esposa a hablar con Sara la esposa de Madero decirle oye pues dile al señor presidente que me consiga un negocio porque mis grados y mis necesidades de representación en la embajada norteamericana hace falta más dinero y Madero se da por no entendido de no haberlo oído nunca y de ahí el odio continuo se convierte en un conspirador activo el embajador norteamericano era incansable en la conspiración creó un frente diplomático al que sumó a los embajadores de Inglaterra y España amenazó con la intervención norteamericana pidió públicamente la renuncia de Madero conspiró con los alzados en la ciudadela intercambió mensajes con el general Huerta hablando a los sectores más tibios del gabinete de Madero y mintió descaradamente al gabinete de Washington respecto a las cifras de heridos muertos daños porque hay embajadores en la historia de los Estados Unidos maravillosos como figuras del mal pero este inventa bombardeos que no existieron dice que Madero está derrotado 11 veces antes de que verdaderamente esté derrotado o sea es verdaderamente una fuerza del mal porque sujeto tantas presiones Madero aceptó una mediación con los alzados la idea era establecer un cese al fuego para que los civiles salieran de la zona de combate el general Mondragón dijo que para empezar a hablar Madero tenía que renunciar el peso de la historia que se siente en esta ciudad es cabrón no lo sientes en otras ciudades el sábado 15 de febrero Henry Lane Wilson convocó en la mañana los embajadores de Inglaterra España y Alemania y les lanzó un discurso incendiario Madero era incompetente paralelamente el senado se reúne sin cuoros pero un grupo de 24 senadores en sesión privada acuerdan pedir la renuncia de Madero y se presentan en Palacio donde Madero no lo recibe los senadores entonces agitan el fantasma de que la destitución del presidente es lo único que puede evitar una intervención norteamericana finalmente sin que quede claro de quién es la iniciativa se pacta un armisticio de 24 horas en la mañana entran en la ciudadela 18 carros cargados de provisiones los golpistas avanzan posiciones y ganan terreno en la periferia el presidente Madero recibirá un informe de todos estos movimientos convoca al general Cuerta su presencia y lo confronta Victoriano intenta desmentir la información la casi totalidad de los personajes civiles en torno a Madero no tiene ya ninguna duda Huerta está preparando la traición pero el presidente no reacciona mientras tanto en la ciudadela se toma una singular foto Manuel Mondragón y Félix Díaz se dejan retratar ante una pizarra en uno de los cuartos en el pizarrón que tienen frente a ellos hay un esquema muy sencillo que muestra una serie de blancos entre los que destaca el Palacio Nacional no pretenden salir a combatir solo resistir y bombardear la ciudad poco después de tomada la foto a las 2 de la tarde los dos personajes dan orden de abrir fuego violando la entrega ya no se trata de qué hacer si derribar o no a Madero sino de cómo y cuándo derribarlo y sobre todo se trata de negociar el poder que seguirá el futuro entre los primeros golpistas y los nuevos Madero sigue dudando sobre la fidelidad de Huerta y no actúa el que no dudará será su hermano Gustavo que detiene al general victoriano Huerta en el interior de Palacio acusándolo de traición alguien le lleva la información al presidente que ordenó a Huerta que se defendiera de las acusaciones Huerta jura fidelidad y el presidente le da 24 horas más para que tomara el recinto de la ciudadela hay que escaparse de los lugares comunes de la retórica tradicional que lo convierte en el chacal el prototipo nacional del traidor el marrano general pero francamente resulta extraordinariamente difícil Huerta no solo es un traidor en todos los sentidos del término es realmente sinuoso canallesco en sus procedimientos una mañana Madero se asoma la ventana y ve frente a Palacio que las habituales custodias ya no están que le han cambiado las guardias por órdenes de Huerta y que es un regimiento a mano al mando del general Blanquette el que tiene el control de Palacio Blanquette había nacido en Morelia en 1849 y debía su fama a una historia que se contaba por todos lados y en la que se aseguraba que cuando era un joven voluntario fue miembro del pelotón de fusilamiento de Maximiliano y más aún que él fue el que le dio el tiro de gracia la historia era controvertida y muchos aseguraban que era una falacia pero la leyenda prevalecía sin duda estimulada por el propio Aureliano parecía que Madero podía contar con Blanquette el general Blanquette a cargo del batallón 29 le da la orden al coronel Jiménez Riverol de apresar a Madero el coronel con el mayor Pedro Izquierdo y 50 soldados guiado por Enrique Cepeda sube las escaleras de Palacio y rompe la reunión en la que se encuentra la presidente parte del gabinete y algunos de sus asistentes y se arma un tiroteo no hay constancia de las frases que se cambiaron en lo que coinciden los testigos es que en un determinado momento Riverol le dijo al presidente que se quedara por preso y se intercambiaron disparos Marcos Hernández cubriendo con su cuerpo al presidente cae muerto Gustavo Garmendia uno de los asistentes de Madero disparó a su vez matando a Riverol y al mayor izquierdo Madero se escurre de la sala ante los soldados que no sabían qué hacer el primer conato del golpe parece haber fracasado la intendencia no se conservó durante un tiempo como museo no la intendencia no era esta no yo sé la intendencia estaba enfrente el destacamento militar y ya no se conserva el cuarto no 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 porque está modificado a pasar al alojamiento militar y el y el despacho donde se produce el tiroteo inicial está el despacho del presidente no pero no fue Madero había salido del despacho de la parte de afuera en la mera puerta en la puerta que da entre el despacho y en donde está el salón de acuerdos y ahí no se puede filmar es que se haya reservado el presidente ok total presente no viene no 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 pero se haya reservado son áreas privadas de él vemos el elevador aquí era lo que es después del tiroteo el elevador es muy chiquito Madero se mete dentro baja a buscar auxilio a la guarnación militar no hace nada de ruido este elevador que bonito ahora va mientras el resto de sus compañeros empistolados baja por las escaleras el golpe que le habían advertido ya se produjo ahora ¿qué hay ahí abajo? Madero había visto Blanquet y se va a intentar llegar hacia él para que lo proteja 8 segundos va a durar el viaje en el elevador que se va a encontrar en Madero el tiempo por las escaleras ¡Suscríbete! Madero desciende del ascensor y ve al general Blanquet Entonces avanza hacia él para decirle que una parte de la guarnición se ha motinado Que hay un segundo golpe militar en marcha Y en esos momentos Blanquet tira de pistola y le dice Está usted detenido señor presidente Y Madero no puede resistir, escupe y le dice es usted un traidor Pero el golpe se ha consumado Junto con Madero también es detenido el vicepresidente Pino Suárez El resto de los compañeros que bajan las escaleras Abrumados por el número de militares que ya se encuentran en este patio Empiezan a tratar de retirarse y van a buscar al general Felipe Ángeles Para decirle que hay un segundo golpe militar Esta vez protagonizado por Huerta, por Blanquet y por los supuestos militares leales a Madero Mientras tanto, Victorino Huerta ha invitado a Gustavo Madero A desayunar en el restaurante Gambrinos Ramón Puente cuenta que ya en el comedor y servido el aperitivo Huerta finge un llamado urgente telefónico En algunas versiones Huerta regresa después de haber confirmado telefónicamente Que el golpe en Palacio ha sido un éxito En los relatos más confiables Se cuenta que Huerta saldrá hacia el Zócalo Y que poco después un grupo de guardabosques armados le tendrá a Gustavo Huerta no tenía pantalones para hacerlo en la cara de nadie Huerta siempre fue sinoso Tan es así que se va de Palacio y deja que se blanquete el que detiene a Madero Se va y en el momento en que sale entran los guardabosques que manejaba su cuñado Y son los que detienen a Gustavo No sé, era un militar de carrera, en campaña Acaba de ordenar que detengan a Madero, no detener a Madero Se va y deja que detengan a Gustavo No hablará con ninguno de los dos En el tiempo que los tiene detenidos No hablará con ninguno de los dos No les dará la cara No dará la cara A ninguno de los dos Nunca dio la cara No da la cara a Ángeles Tiene una conversación con él Le dice, bueno, entonces trata libre Y cuando sale del despacho lo detienen No da la cara, cierto Pobre Madero En el momento en que el segundo golpe está en marcha Se lo habían cantado, se lo habían advertido una y otra vez Y no se lo acaba de creer A las dos de la tarde, Wilson recibe un recado Diciéndole que Madero y sus secretarios están presos en Palacio Los nuevos golpistas en las cercanías del Zócalo Vitorean al embajador El corresponsal de New York Times escribe Es poco frecuente que en México se celebre un norteamericano Le faltaría decir y menos cuando es el principal colaborador de un golpe de Estado En la Ciudadela, la noticia es recibida con ráfagas de ametrallador Y fuego de fusiles que disparan hacia el cielo Este sería el gran personaje de la escena trágica Gustavo, el hermano de Madero El Madero inteligente, yo me atrevería a decir El hombre que una y otra vez señaló que el golpe estaba en marcha Mientras Francisco se negaba a aceptarlo Y tenía miedo a que precisamente al aceptarlo Motivara a las fuerzas que se le oponían Los personajes que van a ser claves y que están una y otra vez señalándose la presencia del complot Sánchez Ascona y Federico González Garza Y desde luego Felipe Ángeles Todos los demás generales, inclusive los que apoyaron a Madero contra el primer golpe de Félix Díaz y Mondragón y Reyes Todos ellos terminaron negociando y poniéndose al servicio de Huerta El único será Felipe Ángeles Yo recuerdo haber visto una foto muy bonita de Gustavo Ahí está, yo sabía Gustavo sin bigote, tal como era en la escena trágica A las nueve y media de la noche Henry Lane Wilson recibe la embajada norteamericana de Victoriano Huerta Mientras los golpistas del día nueve y los del día dieciocho Se reúnen en privado durante un par de horas en la antesala Se acuerda que Victoriano Huerta sea el presidente provisional Con un gabinete en el que estarán Manuel Mondragón, Rodolfo Reyes y una combinación de felixistas Es el colmo un embajador norteamericano simulando el supuesto pacto de la ciudad Cuando está firmado en la embajada de los Estados Unidos Debe llamarse el pacto de la embajada De regreso a Palacio Huerta confirma a un emisario del general Mondragón Que le exigía la entrega de los presos Que le va a entregar a uno, a Gustavo Madero Lo envía con la orden, junto con el intendente Basó de que fueran entregados personalmente al general Mondragón en la ciudadela Como gesto de buena voluntad Ahí mataron a Gustavo Madero Lo traen a la ciudadela Mondragón está aquí, lo recibe Y se produce Uno de los asesinatos más terribles de la historia de México Lo sacan, golpeándolo, vejándolo Golpeándolo con bayonetas Disparándole Gustavo se viene arrastrando desde la puerta de la ciudadela Hasta acá y acá lo rematan 60, 70 soldados Muchos de ellos borrachos en esos momentos Lo acuchillan, le arrancan el ojo bueno Tiene ochenta y tantas heridas en el cuerpo En el momento Y poco después sería fusilado aquí mismo Basó El cadáver aquí queda Enfrente de la estatua de Morenos Para reconocerlo Tienen que usar una mancuernilla que traía Y el ojo de cristal Y el ojo de cristal Y el ojo de cristal Una inmensa multitud se reúne en la mañana del 19 de febrero Ante Palacio Al conocerse la detención de Madero Hay de todo Desde los que vienen a celebrar Hasta los que vienen a rendir honores al presidente caído Y desde luego millares de curiosos Las fotos registran al gentío bloqueando la gran avenida Se trata curiosamente de una multitud silenciosa Aquí en la Cámara de Diputados Se le dará la última puñalada a Madero Victoriano Huerta presenta la renuncia obtenida Bajo amenaza de muerte y oferta de exilio De Madero y de Pino Suárez a los diputados 123 diputados votan aceptando la renuncia de Madero Y solo 5 votan en contra Es verdad que algunos diputados están huidos Y tienen miedo de la persecución Que se ha desatado en los dos últimos días Pero aún así La ignominia recorre este país A las 5 de la tarde Es nombrado En la lógica que tenía antes La asociación presidencial en México Presidente El ministro de Relaciones Exteriores Pedro Lascuray Que a su vez Es el presidente más Del reinado más breve en la historia de México Dura 45 minutos como presidente Y presenta su renuncia Claro, después de haber nombrado Ministro de Relaciones Exteriores A Victoriano Huerta Para las 6 de la tarde Huerta Con el segundo golpe Ha logrado lo que quería Se ha colado en medio del golpe de la ciudadela Convirtiéndose En la figura presidencial Una cámara de diputados En la que van ahí cagados Aterrados A votar No, si aceptemos la renuncia del presidente En la que solo hay 4 tipos que se abstienen Más los que no estuvieron ahí Porque los iban a matar Más 3 que mataron antes Más los que se esconden Sí Más la amenaza Uno De todos los generales porfirianos maderistas Uno Se le va del otro lado a Huerta Todos los demás Bueno, y media docena de coroneles Y media docena de coroneles Y 200 capitanes Un general de todos O sea, incluso los que le son fieles a Madero Durante la escena trágica Al final Huerta Les extiende las manos repletas de maíz Y vienen para acá Uno Que es Felipe Ángeles Se revela en ese mismo día Una gran cantidad de gente Hay autoridades electas A nivel local Que se levantan en armas Y mucha de esa gente Puede estar disgustada con Madero Enojada con Madero En pleito con Madero Pero es una cosa Pero los usurpadores Pero además, bueno, veían claro Que el golpe militar Era el retorno del porfirismo Porque no, un porfirismo sin porfirio Que es mucho peor que el porfirismo Pues esa es la La descomposición del México republicano El ejército Todo ello cuadrado con Huerta Excepto Felipe Ángeles La Cámara de Diputados Casi en su totalidad La Cámara de Senadores La Suprema Corte de Justicia Aceptará la renuncia Lo están condenando a muerte Jóvenes, muchas gracias Bueno, Pedrito Nos vemos Entre siete y ocho de la noche Se celebra una reunión Del flamante Consejo de Ministros Se discute, entre otras cosas Qué hacer con los dos detenidos El presidente y el vicepresidente Alguien sugiere que les juzguen En un consejo de guerra Y que se les fusile por traición Huerta intervino diciendo Que había dado su palabra De preservarle la vida a Madero En la intendencia Donde se encuentran Madero Pino Suárez y Ángeles Don Francisco lloró toda la noche A la muerte de su hermano Pino Suárez escribiría una carta Que de alguna manera Sería su testamento Hemos sido obligados A renunciar a nuestros respectivos cargos Pero no por eso Están a salvo nuestras vidas El presidente no es tan optimista Como no soy yo Pues anoche al retirarnos Me dijo que nunca saldríamos Con vida del palacio ¡Suscríbete! 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 Hoy es posible reconstruir Con bastante precisión Lo que sucedió en la noche Y las primeras horas de la noche Aquel sábado 22 de febrero de 1913 Más allá de las pequeñas contradicciones Solo ha quedado una potente interrogación ¿En qué momento Los cuatro generales claves del momento Victoriano Huerta Manuel Mondragón Félix Díaz Y Aureliano Blanquet Tomaron la decisión De asesinar a Francisco Madero Madero está en el imaginario colectivo De esta ciudad Siempre he recordado Como el pobre El traicionado por todos El abandonado ¿No? Y esto a veces impide Un juicio justo del personaje Esta aureola de martirología Que cubre su final Sin duda explicable Porque eso fue lo que pasó Madero va hacia la muerte Con unos pantalones Que ya quisiéramos todos Este Te impide un juicio crítico Más profundo del personaje Bloquea un juicio crítico Del personaje Porque en buena medida El primer responsable De la muerte de Madero Es sin duda La traición de Huerta Pero el segundo responsable De la muerte de Madero Y de Gustavo Madero Es el propio Madero Que a través de una cadena Verdaderamente insoportable De errores Se crucifique Se entrega atados de manos Y entrega atados de manos Al maderismo A la contrarrevolución porfirista Francisco Cárdenas Era un mayor de rurales Con 15 años de antigüedad Declarado admirador De Porfirio Díaz Había prometido Vengar el derrocamiento La foto más conocida De Cárdenas Impone Mirada serena Uniforme de lujo de rural De charro elegante Con bordados y espiguillas Un bigote fiero Ojos claros Pero rizado El día anterior A los sucesos Había pedido su traslado Al ejército regular Y sin duda Su nombre surgió entonces Cárdenas Cárdenas en una de las varias versiones Contará Ese día Como a las 6 de la tarde Me mandaron llamar A los salones de la presidencia En la comandancia militar Se entrevista primero Con el general Blanquet Quien le dice Que el país necesita De un gran servicio De él Y lo lleva Al ministerio de guerra Donde se encuentra Manuel Mondragón Se le encarga Matar a Madero Y le aclaran que No se trata De un fusilamiento En forma Sino de simular Un asalto a la escolta Y que la refriega Muera el presidente El vicepresidente Y el general Ángeles Cárdenas aceptó La comisión Pero dijo Que quería oír De voz del presidente Huerta la orden Cárdenas preguntó Si nada más Sabían de morir Los tres Y Huerta dijo Bueno Pues que se quede Ángeles Pero los otros dos Si hay que matarlos Hoy mismo sin falta Mondragón ordenó Que los prisioneros Fueran sacados De la intendencia Eran las 10 y 20 minutos De la noche Entró el cuarto Encendiendo las luces Y el oficial A cargo de la custodia El coronel El chicarro Iba acompañado Por un hombre Al que los presos No conocían El mayor Francisco Cárdenas Seguimos la narración De Felipe Ángeles Señores Levántense Alarmado Pregunté ¿Y esto qué es? ¿A dónde piensan llevarlo? Los llevamos afuera Balbuceó Chicarro A la penitenciaría Pino Suárez Se vestía con ligereza Madero incorporándose Violentamente Hizo esta pregunta ¿Por qué no me avisaron antes? Don Pancho Cambiaba conmigo Sus últimas palabras Y yo solo Alcancé a preguntarles A los oficiales ¿Voy yo también? A lo que Cárdenas Me respondió No general Usted se queda aquí Es la orden que tenemos Ah mira ¿Y esto? ¿Quién hizo esta narrativa De la escena trágica? ¿No hay cartela? Está poca madre ¿Quién la hizo? La llegada de la columna De Mondragón al Zócalo El supuesto tiroteo Donde moriría Reyes Frente a Palacio Nacional Madero llegando a Palacio Supuestamente Los cadáveres De los dos oficiales Que se producen En el tiroteo Donde tratan De detener a Madero Blanquet deteniendo Madero en los patios De Palacio Madero detenido Pino Suárez durmiendo Tal como es cierto Entre sillas En el salón De la intendencia Nunca había visto Esta secuencia De la escena trágica ¿Dónde se ha salido? Pasadas las diez y media De la noche Los choferes Que se encuentran En el patio Verán salir escoltados Al expresidente Y al ex vicepresidente Los autos tomaron Por la calle de Moneda Y dieron vuelta El ferrocarril de Cintura Para llegar A la penitenciaría De Lecumber Es posible Que Madero sepa Cuando salen Los dos automóviles Que va hacia la muerte Pero además La escolta Tiene que hacerlo sospechar El grupito Que dirige El mayor Cárdenas Son prácticamente Dos choferes Y cuatro asistentes O tres No es una escolta militar El director De la prisión De Lecumberri Ha sido advertido Que le traen Un paquete Pero tampoco está claro En qué condiciones Lo traen Son las 11 y media Son las 11 y media De la noche Del 22 de febrero En los alrededores De Lecumberri Sin entrar a la prisión Los coches dan la vuelta Y se detienen El mayor Cárdenas Que va en el primer carro Le dice Madero Bájese usted Carajo Lo había golpeado Con la cacha De la pistola Probablemente Para obligarlo Para obligarlo A bajarse Cuando se baja Le pega dos tiros En la cabeza El vicepresidente José María Pino Suárez Sufrirá una muerte Similar a la de Madero Escucha los disparos El sargento Pimienta Lo obliga A bajar del coche Trata de correr Tropieza Se cae Se lastima Herido Ya Y en esos momentos Cárdenas le ordena Pimienta que lo remate Pimienta se niega A rematarlo Y ahí mismo Lo remata Muy pocas horas después El lugar de los asesinatos De Madero Y Pino Suárez Cuyos cuerpos Habían sido llevados Al interior de la prisión Para hacer una autopsia ¿Una autopsia para qué? Este Empieza a cubrirse De piedras Se crea una especie De pequeño túmulo funerario Marcando el lugar Del asesinato Las fotos a lo largo De la mañana Revelan cómo los mirones Los observadores Van cambiando Y cómo está ahí Marcado el lugar Del asesinato Se inicia En este país Un culto Laico Funerario A la muerte de Madero El lugar de los asesinato 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 Para lograr enterrar El cadáver de Madero La familia tuvo que vender el caballo Los mitos De corrupción Quedaron desechos Hasta los últimos días De su vida Sara Pérez Y Carolina Villarreal La viuda de Gustavo Vistieron de luto Huerta No duró gran cosa En los siguientes dos años Una revolución Armada Que tuvo Sus ejes principales En el norte del país Y en el estado de Morelos Con los zapatistas Destruyó Al ejército De los golpistas Su viuda contaba Que durante estos años Vagaba por Palacio Borracho Y salía en las noches A recorrer la ciudad de México En estado alcohólico Nunca Combatió en los frentes Contra la revolución Que salzó contra él Y su dictadura En el norte Al paso de los años La figura de Madero Quedaría registrada Como la figura Del presidente Mártir Y la figura de Huerta Como la figura Del gran villano Y el gran traidor Pero la historia De los entresijos Del golpe militar Se fue disolviendo Lentamente Hasta quedar tan solo En el imaginario popular La idea más esquemática Más primaria Más elemental El hecho es que Durante aquella quincena De febrero Que los mexicanos Seguimos llamando Semana trágica A la temporada De sopilotes Brilló Brilló Y los canallas Los asesinos Los conspiradores Los estimuladores Del golpe militar Lograron Lo que en principio Intentaban Era levantar La ciudad más conservadora Del país Y sus guarniciones militares Contra la legalidad Republicana Poco les hubo de durar ¡Poco! 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 ¡Vamos! Me topé con la historia y dije, pues está tan contada que para qué la cuento de nuevo. Y dije, no, no está contada. Uno sabe todo sobre los golpes militares de Argentina, los golpes militares de Chile, pero no sabes nada sobre el golpe militar de Madera. Una historia trágica, porque no quiere que la agarres. Los zopilotes están en primer lugar en peligro de extinción. Los zopilotes de verdad. Los de de veras. Los de de veras. Sí, porque no, cerraron. Están quitando los basuros a ley del libro. ...plástico y se intoxican con la comida transclínica. Pero los viejos zopilotes, la casta política, no, empollaron. Es una cuestión de evolución social. Entonces estamos en temporada de zopilotito. Pero hay un factor, un factor, bien positivo. No, 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 uno bien positivo, que es la única parte buena del contraste, es que la Ciudad de México sí vale la pena. Tengo que contarles un chiste, que es el único chiste bueno que he creado en los últimos dos años, que es ese güey que cuando Cárten sale, le dan una mala noticia a la noche. Los días muy tranquilos, las noches muy serenas. Otro día por la mañana, las calles de muertos llenas. Vuela, vuela, palomita, para cena que el romero. Anda, avícale a Carranza, que mataron a Madero. Vuela, 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 vuela Gracias.